Mi nombre es Evangelina Montoya, soy trabajadora de la salud del Sanco local y realmente me honra mucho compartir esta lista de concejales 2017 con estos compañeros y también quiero agradecer a los compañeros de la unidad básica, este grupo de trabajo que hace tanto viene laburando. Bueno, de verdad muchas gracias por permitirme formar parte de esta lista. También siento mucha responsabilidad porque hace unos días hablaba con mi mamá y decía que desde chica siempre me movilizó, me preocupó lo que le pasaba al otro y más allá de eso, con el tiempo, por lo que pude estudiar, por lo que pude leer, por lo que me contó la gente más grande y sobre todo cuando llegué acá a la unidad básica descubrí que el movimiento peronista es el único movimiento que le ha llevado igualdad y justicia social al pueblo. Y la fuerte convicción que tengo hoy es que la política es esa herramienta de transformación de la realidad que muchas veces es injusta y yo siento que el movimiento peronista representa ese sentimiento que siento de chica, el amor al otro. Y lo digo con conocimiento de causa porque somos una familia numerosa, yo soy la quinta hija, la más chiquita, y soy la primera generación de mi familia que pudo acceder a una carrera universitaria, a una carrera terciaria, para los laburantes no es fácil mandar a un hijo a estudiar. Y me lleno de orgullo ver a jóvenes como Gastón, como Rebeca, y veo a veces también a Ricardo, que hoy son hombres y mujeres que estudiaron conmigo en la casa del estudiante, y me da muchísimo orgullo. Por eso siento que mi compromiso con mi pueblo es irreversible. Así que muchas gracias. Yo no me voy a parar porque quedo muy alentada. Buenas noches, gracias por venir a esta que nosotros decimos que es un poquito nuestra casa también, porque sobre todo cuando uno empieza la etapa de campaña, pasa mucho tiempo acá, le quitamos tiempo a nuestras familias, cosa que agradecemos constantemente, porque lo hacemos con gusto, igual. Yo hace 18 años recién sacaba la cuenta que empecé a participar en ese momento sin saber lo que era la militancia, sin saber a dónde iba a llegar siendo una joven que, como recién decía Eva, tenía idea de futuro, de una carrera. Y me quedé y entendí que, como dice Eva, la política es una herramienta para poder transformar una sociedad y eso lo pude ir plasmando los primeros seis años en los que Bocha me dio la maravillosa oportunidad de trabajar en acción social, de poder estar en contacto día a día con la realidad más cruda de la gente que es la que se vive en esa área, aprendí muchísimo y después un día me preguntó si me animaba y yo le dije, dale, si vos crees que yo puedo, vamos. Y acá estoy, hoy por tercera vez, es la reelección. La verdad que, orgullosa del grupo al que pertenezco, orgullosa de la ciudad a la que pertenezco, orgullosa de lo que mi ciudad creció durante la gestión, sobre todo de Bocha, de Diego y lo que hoy continúa creciendo, gracias Horacio. Y creo que nuestra función en el Consejo es la de, no solo legislar para que el Intendente haga las cosas bien, sino permitirle a ese Intendente que puedan seguir llegando obras, que la ciudad pueda seguir creciendo, que podamos seguir avanzando, aun cuando hoy no tenemos un Gobierno Nacional que nos acompañe, aun cuando hoy vamos a seguir golpeando puertas, porque sabemos que Horacio lo hace para poder seguir trayendo cosas a nuestra ciudad. Y la verdad que la idea de poder integrar la lista nuevamente, cuando Horacio me lo planteó, es la de poder seguir aportando. Creo que es la idea que tenemos cada uno de nosotros. Desde la militancia, desde el poder legislativo, es poder seguir aportando a esta ciudad que queremos tanto. Es la ciudad que quiero para mis hijos, es la ciudad que elijo para mis hijos. Y la verdad que, orgullosa y feliz de ser parte de esta lista, que es una lista que, como bien decían, quienes me precedieron en la palabra, no improvisa. Somos gente de trabajo, gente que viene tiempo más, tiempo menos, acompañando a una gestión que tiene ideas de seguir avanzando. Así que, les vamos a pedir que nos sigan acompañando. El compromiso es el de siempre. El de laburar, de ponerle el pecho a las balas, como le hicimos siempre. Y nada, nos vamos a seguir viendo, nos vemos hace mucho tiempo. Así que, gracias a cada uno de ustedes por estar acá. Y espero nos sigamos encontrando. Esta es casa nuestra y de ustedes también.